y bueno amigos les habíamos dicho hoy en la mesa tendremos la presentación de un libro que va a causar polémica y más con la coyuntura actual recuerden ayer en la mañana el señor pérez esquivel premio nobel de la paz en la argentina ha posteado en tweet donde ha nominado a evo morales como un candidato hay que decirlo al premio nobel de la paz obviamente eso ha causado repercusiones tanto en la argentina la comunidad boliviana tanto en bolivia y en todo el mundo evo morales es uno de los presidentes que más libros ha inspirado buenos y malos a propósito del tema ven ustedes estos libros cuyos cuyas portadas son ya famosas para muchos que siguen a evo morales y para otros que no tanto y que piensan que hay que ver la cara anversa de la moneda este es uno de los libros quizás más polémicos que ustedes están viendo sobre todo lo que ha dicho evo morales bueno a propósito de libros hoy está con nosotros un autor francés que ha vivido durante un buen tiempo en la paz vamos a conocer su historia y que ha escrito a propósito de esa experiencia un libro que se llama narco amauta que habla precisamente de la gestión presidencial de evo morales y esta relación difícil peligrosa relación cuestionada con el narcotráfico él es john françois barbieri a quien le damos la bienvenida que tal john como estás muy bien si bueno veo que con la corbata un poco te identificas con el lado andino de nuestro país sí sí un poquito cuando tiempo estabas en bolivia cuatro años de 2009-2012 cuatro años es decir durante supuestamente el auge de la presidencia de evo morales que hacías en bolivia fue agregado de seguridad interior en la embajada de francia soy policía francés de formación policía de investigación antidroga mayormente hecho mi carrera en francia en la brigada de antinarcótica de marsella más de 20 años y al final de mi carrera o antes del final de mi carrera fue nominado aquí en la embajada de francia en la paz y después de seis años estoy retirado de la policía nacional es decir ha sido el último golpe laboral que has tenido más y en la paz tú has escogido venir a la paz sí 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 porque conocí el país por turismo he venido en 1994 que te gustó de la ciudad de la ciudad es muy linda con los paisajes las montañas me gusta las montañas más o menos parecido a haciendo un libro se dice que el hombre en su vida tiene que tener un hijo tiene que hacer un libro y tiene que plantar un árbol me imagino que ya tienes hijos sí 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 dos hijos dos hijos que son mayores plantas un árbol me imagino también exactamente también existe un libro que estamos viendo ahí en imágenes que se llama el narco amauta desde el título y el subtítulo son bastante fuertes porque has elegido estos títulos el título principal el marco amauta es más un símbolo el símbolo de los vínculos de la corrupción en el narcotráfico en bolivia la corrupción del poder boliviano y el subtítulo es el resultado más o menos de mi análisis de la situación análisis de la situación mi análisis propria no hablo de parte de francia o del gobierno francés o de la embajada es personal ya es mi análisis que viene mi experiencia aquí de cuatro años y también desde seis años que está en francia sigo sigo siempre las noticias en internet en diferentes medias medios y tengo siempre contactos con amigos bolivianos franceses de bolivia e intercambiamos informaciones avisos y son a veces personas que están de izquierda de derecha y de estas experiencias análisis me venía la idea de escribir un libro para presentar más o menos mi testimonio sobre la situación que como la pienso como la percibiste en cuatro años es claro bueno tú eres experto en temas de narcóticos durante 20 años en francia obviamente a ti no te puede vender gato por liebre sabes cuando hay algún problema relacionado con el narcotráfico no sólo en bolivia sino en otros países también escribir libros mi carrera en francia sobre los asuntos donde cuando fui a participar de manera muy activa en la lucha en marsella escribí un primer libro en francés y en francia bueno este libro sin embargo no es el original porque el original está escrito en francés en francés porque mi casilla no es no es tan bueno que puedo escribir como se llama la versión original en francés el narco amauta también el narco amauta el subtítulo el subtítulo como como la bolivia de l'air morales es redevenu un narco état es lo mismo la traducción más o menos literal francés de lo que también se ve en el título del libro editado por plural editores no es cierto en bolivia sí en bolivia bueno te hablo de bolivia que tiene una de las editoriales más importantes que casualmente es contraria a evo morales tengo la suerte de encontrar a este editor claro porque me imagino que en otras circunstancias no hubiera podido ser ni siquiera presentado el libro en nuestro país vamos al hecho señalas tú que hay unas relaciones del gobierno de evo morales con el narcotráfico una línea muy delgada peligrosa y muy delicada si es globalmente es la política que que sigue el presidente morales cuando fue el poder sobre la la revalorización de la hoja de coca que al principio de mi aviso fue una muy muy buena idea buena medida parecía ser parecía ser porque yo hay que respetar las tradiciones de bolivia la tradición es cultural pero la cara negra de ésta esta política es que favorece casi casi exclusivamente los coca heros del chaparré vas a decir es un poco normal porque es el libro morales es todavía el presidente de las seis federaciones de los coca heros del trópico además de estar antiguamente el presidente del estado que es un poco un mesclo de de cargas claro mientras mientras era presidente claro mientras era presidente siguió siendo presidente de las seis federaciones usted dice que no es normal no no es normal en europa decimos que no es normal quizás aquí es normal pero tampoco para muchos de nosotros poco más de la mitad piensa que no es normal pero en fin ese es un detalle menor usted es experto en narcóticos usted es experto en seguir en la pista al tema del narcotráfico obviamente no puede especular sobre este tema tiene que tener cosas concretas bases sólidas para publicar primero un libro o relacionado al narcotráfico y segundo para titularlo de esta manera que es bastante bastante agresivo creo yo pero que seguramente usted tiene sus razones para decir que hay una relación del gobierno de morales con el narcotráfico muchas estatísticas demuestran que la región del chaparré produce más o menos 80% para el narcotráfico porque porque la hoja de coca del chaparré es diferente de las yungas y de apolo es una coca que no casi no se consume de manera tradicional y es el primer punto segundo punto es decir que casi 80 o 90 por ciento de esta producción no pasa por el mercado oficial de sacaba que está en cochabamba que normalmente es que tampoco es normal no es cierto no es normal es decir en la coca de los yungas pasa por un una tranca se como se llama acá en villa fátima sí y que se registra y se evalúa a dónde va y todo aquello no no elimina todos los riesgos claro que sí pero por lo menos se tiene una referencia pero es un puesto de control importante en cochabamba no sucede esto es el inverso en villa fátima casi 90% de la coca de el chaparré de los disculpa de las yungas pasa en el sacaba es el inverso es 10% que pasa de dónde va a la otra parte de la coca pero los cocaleros esto no es una especulación suya esto está registrado es registrado de muchos años claro no es nuevo es decir que donde va la otra parte de la coca del chaparré los cocaleros o también autoridades del ex gobierno que sean del ministro de la coca la dirección que se dedica del negocio de la coca dicen a se van en pequeños mercados para vender y también un poco a santa cruz directamente porque es complicado de viajar hasta cochabamba es muy fácil de explicar eso también no tengo mucha confianza en los funcionarios del discusión porque había tantos casos de corrupción de corrupción que podemos decir casi de manera con certitud que el discusión fue casi cómplice cómplices cómplices del desvio de la coca del chaparré hasta el mercado ilegal y hasta el narcotráfico además desde muchos tiempos las estatísticas de la felquenet demuestran que casi 70% de las fábricas de cocaína es decir la fase que va de la fabricación de la pasta base hasta la pasta de la cocaína base 70% se encontraban en el chaparré es una prueba también que se produce mucho mayormente la coca la cocaína en el chaparré pero todo eso confirma que el chaparré es el lugar en el país donde se produce la mayor parte de la cocaína nacional de todo eso llega a esa conclusión porque es una conclusión muy dura muy muy el ex gobierno de morales siempre lo negó diciendo la cocaína se fabrica en todas partes hay que ver las estatísticas no más claro pero y qué dice respecto al tema de que el mismo gobierno de morales ha dicho que para empezar sacó a la dea y que en algún momento dijo que saliendo la dea ellos trabajaron mejor para controlar la elaboración de la droga en el chaparré es un poco normal que declaran eso no van a reconocer a reconocer sus errores es por eso que presentan siempre estatísticas que para mí son a veces a menudo falsas falsificadas para presentar un bien un milán positivo diciendo trabajamos mejor que la que con la dea dan cuando hablo de estatísticas falsificadas por ejemplo cuando hay secuestros de droga presentan por el secuestro de droga de la cocaína el peso de la cocaína es un peso bruto con la que que protege por ejemplo si es un cartón es poco pero si es una una pieza metálica con dentro de la cocaína la cocaína calculan todo el peso de la pieza metálica o de la piedra si lo hemos visto y se crecen las 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 estadísticas del peso de los secuestros lo mismo con las los secuestros de marihuana en el sur del país marihuana calculando calculan la era que esta era indicada como se puede ser con la hoja de coca no toman un pie un pie de marihuana calculan con las raíces y la tierra también que esta todos calculan un pie y multiplicando y no siempre un cálculo exacto se multiplican los pesos de secuestro y al final que todos dicen estamos mejor bueno es un poco fácil para mí bueno estamos con jean françois barbier y él es francés él es posible policía su especialidad son los narcóticos ha trabajado cuatro años como delegado en la embajada de francia en la paz se ha retirado y uno de los primeros trabajos que ha hecho es este libro que ha sido editado primero en francia y luego hace días nada más en bolivia vamos a volver con él en instantes aquí en casimir en familia no se muevan bueno estamos con jean françois barbier y él es el escritor del libro narco amaota un título por supuesto que explosivo muchos lo van a aplaudir otros lo van a criticar por supuesto porque es ese tipo de bibliografía que no va a pasar desapercibida de eso podemos estar seguro a propósito de bibliografía quiero antes de entrar a esta segunda parte de la entrevista hacer referencia a otro libro que en su tiempo también fue muy polémico y habló del narcotráfico no solamente en bolivia sino en venezuela y cuba es el libro de leonardo cautiño que tuve el placer de conocerlo o espectro que tiene una relación directa con investigación periodística sobre este tema tan delicado y que en su momento ha sido incluso motivo de declaraciones ministeriales autoridades máximas en bolivia que hablaron sobre ese tema y obviamente dijeron que no tenía validez que era un pampleto y todo aquello y que finalmente no tenía esa credibilidad de investigación no sé si tenemos el forro de este libro por favor la tapa de o espectro de leonardo cautiño que para muchos ha sido de ahí está el libro un libro muy polémico y aunque está referido a chávez tiene una referencia directa con bolivia evo morales o chávez en venezuela y también la cuba de castro ahora me voy al libro el narco amauta de nuestro invitado ya francois el señor continuo obviamente ha tenido críticas muy fuertes de parte del gobierno de evo morales lo ha llamado un panfleto pero el señor continuo argumentó que tiene todo respaldado en documentación por lo tanto jamás hubo ni un juicio ni nada parecido porque él se preocupó de decir todas las cosas que dicen el libro con respaldos documentación como llevó usted adelante este es un libro que también es muy delicado que también tiene que ver con el narcotráfico y también tiene que ver con evo morales de mi parte es un libro diferente del libro del señor continuo no no puedo acusar directamente la participación de las altas autoridades del estado boliviano a la era morales en una red de narcotraficantes la ruta del alba como le dice continuo es posible pero no tengo pruebas sobre eso por eso que yo cito el libro del señor continuo pero diciendo solamente que hay rumores informaciones hay que esperar pruebas quizás para hacer un juicio que esperamos que las palabras que se van a liberar próximamente quizás de mi lado el libro yo cuando acusó en bolivia de la era morales de se recometer en un narco estado es más la política global que acusó no no acusó el el accionar individual y puede ser porque hemos visto también que en las altas autoridades del poder había casos muy concretos como el general sanabria que ha caído en panamá y últimamente también él con el medida en santa cruz con vínculos con el narcotraficante brasileño montenegro son diferentes casos hay rumores también sobre el ex ministro quintana pero son rumores yo hablo de estas mujeres pero no no puedo hacer una acusación formal que es diferente lo que habló de la política global de la realización de la rueda de coca como he dicho que que beneficia casi exclusivamente a los narcos a los cocaleros del chaparé para que pueden producir de manera legal una hoja que va al narcotráfico eso lo dice de manera es lo que le digo y lo explicó con argumentos estatísticos y con mis observaciones también bueno es un tema muy delicado obviamente es un tema con bastante polémica hay gente que lo va a aplaudir en la calle le va a decir Jean-François muy bien por el libro y hay otra gente que no tanto lo va a criticar lo va a criticar y nosotros en el afán de darle este equilibrio hemos querido preguntar desde el punto de vista más objetivo posible para que la gente tome su propia decisión le gusta comer en La Paz me imagino cuánto tiempo ha estado en Francia se dice que es la cuna del gourmet pero también comemos bien acá bueno hoy tenemos un plato muy sencillo muy rico y obviamente con un sello especial Tefi por favor que tenemos hoy en la mesa así es Oscar hoy tenemos un delicioso pollo a la bróster como podemos ver en pantallas y para nuestro invitado tenemos un lomo a la pimienta gracias al café Beirut ellos están ubicados en la calle Belisario Salinas número 380 pueden contactar también al número 291 1632 y el jugo por supuesto gracias a la cascada orgullosamente boliviana muchísimas gracias Tefi esto huele muy rico es de buen comer me imagino usted como policía sin embargo debe comer de todo comer bebatros que vienen en la vida bueno puede servirse por favor estamos en una mesa en una entrevista de comida el señor Jean-François Jeff le dice ¿no? sí Jeff mis amigos en el trabajo me llamaban Jeff es por eso que ahora tengo el sobrenombre de Jeff yo pensé que le decían Dodó por el investigador francés de la Pantera no, 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 pero por ese lugar sí, también tenía, he participado en mi carrera en Francia en acción de policía incubierta en el medio criminal Es muy difícil Sí, un poco peligroso Pero no con este subrenombre Señor Jean-François Para el cierre de la entrevista ¿Qué le puedo decir a la gente que ha escuchado esta entrevista Y ha escuchado sus argumentos El por qué ha hecho este libro Cómo ha nacido este libro Y por supuesto, qué pretende con la lectura de este libro Cuando fui retirado de la policía Me ha venido la idea de contar más o menos mi carrera Escribí primero un libro en francés En Francia Sobre mi carrera francesa de investigación Como investigador de más de 20 años En la lucha entre el narcótico en Marsella Y quería escribir No lo mismo sobre Bolivia De mi experiencia aquí Porque aquí también mi trabajo fue diferente Aquí no fui en Bolivia Para participar en investigación de operativas Fui más aquí para organizar la cooperación Entre Francia y Bolivia Para la capacitación de la policía boliviana Que sea un tema de antena narcótica O también de seguridad civil Todo eso Fue un poco amplio Pero lo que me interesaba lo más Fue la lucha entre el narcótico Y quería ir ya por mi segundo libro No hacer una autoblografia Pero una análisis Porque mi trabajo fue mucho de analizar la situación Para informar a mi gobierno De lo que pasa aquí En tema del narcotráfico Y para elegir la mejor cooperación Si conozco la situación Yo puedo proponer Usted ha sido un observador de lujo Si vale el término Más o menos Porque tenía todo el gobierno francés Respaldando sus acciones Y el accionar Sobre lo que pasaba en el tema del narcotráfico En esos cuatro años Esto obviamente Supera A la visión de cualquier ciudadano común Que quiera ver cómo está El narcotráfico en Bolivia Más o menos Y además pienso que Como extranjero, europeo No tengo la misma cultura que ustedes Puedo tener una vista un poco diferente Una vista neutral Y con un poco de retrasación Una vista neutral Neutral, sí Pienso que es interesante De comparar Mi vista con la vista de los bolivianos Bueno, invitamos entonces A la gente que lea y compare Y saque sus propias conclusiones Jean-François Muchas gracias por venir Sí Y hasta una próxima oportunidad Sí, gracias Bueno Y nosotros Estamos prestos ya Al desarrollo de las noticias Gracias